Ahocha.info Los fondos europeos se están planteando como si fueran una bicoca, nuestra salvación y lo que hemos, sobre todo, incidir, por eso era el lema de hoy, que los fondos europeos es un fracaso social, es que realmente esto lo que va a provocar es un mayor enduendamiento y que esta financiación no vaya para proyectos sociales, sino que además vaya para macro proyectos que llevamos rechazando desde hace más de una década. En esta situación de pandemia había muchas esperanzas, de Europa que llegaba mucho dinero, que se iba a plantear la crisis de otra manera y parecía que tenía buena pinta, pero al final no estaba nada claro, en principio tantos millones, al final parecía que a fondo perdido, ahora es menos de la mitad lo que va a ir a fondo perdido, lo otro hay que devolverlo, hay que devolverlo y a qué precio, no solamente a qué precio económico, sino con qué condiciones van a poner. Si era un fondo perdido o una devolución a largo plazo, que al menos tuviera una incidencia en el ámbito social, pero no es nuestra sorpresa, sino que se ratifica de nuevo que los intereses del gobierno están relacionados con los macro proyectos y que van a aprovechar este dinero, como ya lo han anunciado, para el canal de Navarra, para financiar de nuevo, si terminemos con la financiación del HT, pensábamos que se va a dormir y resucitan macro proyectos, que es un poco justificar otro tipo de proyectos, pero que van a ser también, que no parten de un análisis de necesidades, ni de una plaznificación, ni tampoco de una participación ciudadana, sino que es una más de hacer proyectos para los intereses privados. Esto es una huida hacia adelante, es decir, además lo quieren hacer con esa colaboración público-privada, es decir, dinero público y gestión privada, es algo que no se entiende. Esto supone más deuda, así de claro. No nos parece que el dinero viene ahí y que nos lo van a dar. Esto supone mucha más deuda que van a pagar nuestros hijos y nuestras nietas, así de claro.